que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chateles estamos desde la bella ciudad de ocotal exactamente en el parque 16 de julio uno de los parques más bellos de nicaragua ya no lo digo yo lo dice el instituto nicaragüense de fomento que lo acaba de premiar como uno de los parques en mejor cuidado acá en el norte de nicaragua pero el vídeo del día de hoy mis chateles no vamos a hablar acerca del parque sino que lo voy a llevar a un edificio público que tiene más de 120 años y que a lo largo de su historia ha servido de muchas maneras incluso de haber sido una de las cárceles más temidas de acá del norte de nicaragua espero que estén listos mis chateles empezamos antes de llevarlos al destino del día de hoy mis chateles quiero comentarles de que la ciudad de ocotal acaba de cumplir 212 años de haber sido elevada a la categoría de ciudad una historia muy común acerca de cómo surgió esa elevación de esta ciudad muchos dicen de que fue porque en el tiempo de la independencia ocotal no quería independizarse era muy leal a la corona española entonces por eso fue que se le otorgó la autonomía a este municipio y no depender directamente de la capitanía de león como lo hacía anteriormente así que por eso fue que ocotal se convirtió en una ciudad por no querer independizarse bien chateles este cañón está aquí en el parque central de ocotal el significado de este cañón es cuando los pobladores de ciudad segovia tenían que defenderse de los ataques de los piratas a inicios del siglo pasado también decirles de que este cañón fue robado en el año 2010 y lo recuperó la policía nacional regresándolo a su lugar el 16 de julio del 2011 o sea tiene su historia este pequeño cañón aquí en ocotal bueno mis chateles y llegamos al destino del día de hoy que es la casa de cultura augusto c sandino de aquella ciudad de ocotal un lugar con muchísimas historias sólo con decirles de que fue construida en el año de 1890 para que funcionara como cabildo municipal luego de ello durante la intervención norteamericana entre los años de 1927 y 1928 sirvió como cuartel de los marines norteamericanos luego de ello la casa pasó a ser parte del cuartel de la guardia nacional se cuentan muchísimas historias que pasaron en este edificio edificio que servía como como cárcel como una prisión donde hubieron varias torturas ya los delitos venían personas por delitos mínimos hasta por robarte una gallina que aquellos tiempos pues eran delitos muy grandes que ameritaban la cárcel también hubieron presos políticos un edificio que tiene mucho que contar y que actualmente fue es la casa de cultura y también en la biblioteca municipal están separadas ambos pero fue el mismo edificio que al paso del tiempo ha funcionado de esa manera quiero llevarlos y que conozcan todas las bellezas que hay en este edificio ustedes vean que de esta manera y de este espacio se promueve lo que es la cultura las tradiciones y el desarrollo de la comunidad aquí en el municipio de ocotal quiero decirles de que además de ser la casa de cultura tiene una función como el museo histórico o sea aquí puedes encontrar todo tipo de variedad de artefactos precolombinos que se encontraron a las cercanías de acá en la ciudad ocotal también encontrarte muchas fotografías acerca de personajes históricos de acá de nicaragua y también personajes que han aportado al desarrollo de la ciudad de ocotal algo que podemos encontrar también aquí en la casa de cultura es acerca de la batalla del general sandino aquí en la ciudad de ocotal o sea como fue una ciudad bombardeada en el año 1927 se puede entender un poco de la historia de lo que sucedió acá en en esta ciudad también puedes encontrar la historia de toda la lucha de sandino y de otros héroes nacionales de la patria de aquí de nicaragua puede leer y te pueden empapar acerca de todos esos acontecimientos que han hecho que este país vaya creciendo y que es lo que lo ha ido transformando también quiero decirles chateles que la casa de ocultura ofrece cursos gratuitos o sea gratuitos para niños jóvenes adultos de todas las edades ya sea de danza de canto de dibujo y pintura y como se lo digo y se lo vuelvo a repetir totalmente gratis si a usted le gustaría desarrollarse en cualquiera de esos ámbitos tiene la oportunidad de venir aquí a la casa de cultura y explotar ese talento interno que tiene y si no lo ha descubierto también puede venir a descubrir cuál es su talento en este edificio punto de vista y y y y y y y Bueno, Chatele, ahora estamos en el interior de la biblioteca Adolfo Vargas de aquí en la ciudad de Costal que comparte edificios con la Casa de Cultura o sea, prácticamente la Casa de Cultura y la Biblioteca formaron parte de los cuarteles de la Marina y de la Guardia Nacional o sea, estas fueron cárceles, fueron cárceles en aquellos tiempos donde estuvieron muchas personas o sea, por aquí pasaron muchas personas y tanto la Biblioteca como la Casa de Cultura pues comparten prácticamente la misma historia me cuenta que hay alrededor de 6.000 libros o sea, usted puede encontrar más de 6.000 libros que puede venir a investigar acerca de todo lo que se le imagine tanto de medicina, física, química, historia también hay libros interesantes acerca de la historia de Nicaragua y acerca de la historia de Iocotal que ustedes los pueden venir a ojear o sea, son lugares muy interesantes que los jóvenes de ahora pues deberían de frecuentar no sé por qué no lo hacen, pero Chatele no saben de lo que se están perdiendo porque aprender de nuestros pueblos y nuestras tradiciones es muy muy enriquecedor bueno, la Biblioteca Pública tiene el nombre Adolfo Vargas por el guerrillero Adolfo Vargas que nació aquí en la ciudad de Iocotal y falleció en el mes de mayo de 1979 a manos de la Guardia Nacional o sea, era un guerrillero de acá de Iocotal que él estudiaba el cuarto año en el Instituto Nacional de Segovia, Leonardo Matute de dicha ciudad para que sepan por qué se llamaba la Biblioteca Adolfo Vargas por qué se llama la Biblioteca Adolfo Vargas miren Chatele, aquí en la Biblioteca Pública de la ciudad de Iocotal pueden encontrar estos libros que son periódicos de los años 80 o sea, pueden encontrar historias, o sea, acontecimientos de aquella época en estos libros interesantes y bueno Chatele, este ha sido el video del día de hoy espero de que lo hayan disfrutado, de que les haya encantado no se olviden Chatele, de darle like, de compartir con todos sus amigos estos lugares hermosos de acá del norte de Nicaragua así que te recuerdo que si querés formar parte de la familia de GachimbexelTuber suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video así que nos vemos en la próxima mis Chatele se conocieron de este edificio hermoso de la ciudad de Iocotal que tiene muchísima, pero muchísima, historia GachimbexelTuber GachimbexelTuber GachimbexelTuber